Saludos, ¿cómo estamos? Yo espero que ustedes estén bien. Muchos en el país, algo trasnochado después de una terrible, angustiosa y muy trabajosa jornada. Lunes 6 de julio, el día después de las elecciones, el día después de la cita que yo le planteaba a ustedes, tanto en este, su programa, conversando con Ricardo López. Gracias por estar ahí en la plataforma de Multimedios Amanecer, aquí en Cananga TV, Televisión en Tus Manos. No olvides suscribirse a este canal para que disfrute de todo el contenido que este espacio le brinda. Noticias nacionales e internacionales. Hoy, muchos celebrando, celebrando esta victoria del pueblo dominicano. Otros analizando el porqué de la derrota. Y nosotros decimos aquí, en este su espacio, que el pueblo dominicano, tal como veníamos nosotros preconizando de hace un tiempo, va cambiando. Y qué bueno que así sucedió. Es una combinación ante el fracaso de situaciones políticas de un actor en principalía y un pueblo que no se dejó amilanar ante el miedo de la pandemia del COVID. Ustedes observaron cómo muchas gentes salió temprano a votar. Aquí se estaba apostando a una masiva abstención. Y para ello, el gobierno puso en ejecución el día anterior y el día de las elecciones la tarjeta de solidaridad. A muchas personas le extendieron, hasta con la cédula, ir a los centros comerciales, a los supermercados, a hacer fila. Parece ser que la gente adivinó cuál era la intención que tenía el gobierno. Y se repitió aquello que nosotros analizamos en un programa aquí en el que nosotros habíamos dicho un 78 no, otro 78 no, refiriéndonos al 1978 en que la gente, en que el pueblo quería el cambio. Bueno, el cambio ya se dio y se va a iniciar la ejecución de este a partir del 16 de agosto. Un cambio que promete ser un verdadero y real cambio, no de caras, sino de ejecutorias. ¿Qué es lo que el pueblo dominicano quiere y necesita? Nosotros necesitamos recuperar la confianza en las autoridades. Nosotros queremos recuperar la confianza en las instituciones, que haya institucionalidad en el país, que funcionen las instituciones, porque el pueblo dominicano se merece eso. El pueblo dominicano es un pueblo batallador, es un pueblo fajador, con todos sus defectos y sus virtudes, como en todas las actitudes del mundo. Ustedes observaban que el presidente Danilo Medina siempre decía que aquí se había reducido la pobreza, que aquí había, que ya este era un país de clase media. Dentro de todo lo que se analizaba decía que era la clase media la que iba a sacar del poder al PLD, que durante 16 años continuos y 4 años anteriores 96, 2000 suman un total de 20 años. 20 años en el que se cambia toda una forma de hacer política, toda una forma de gobernar, una forma de alienar al pueblo llano, una forma de estrujarle en el rostro al ciudadano de a pie las cosas indecentes que muchos de los dirigentes del PLD, de un comité político, de una dirección alta y media, le venía enrostrando al dominicano común. Ustedes veían como estos individuos se paseaban por donde quiera, estrujándole en la cara su indecencia de sus logros económicos mal habido. Y eso llegó a tal punto de creerse que este país le pertenecía, que lejos estaban. Este país le pertenece al pueblo dominicano, un pueblo que su heroicismo lo ha puesto de manifiesto en las situaciones que más lo necesita República Dominicana. Y ayer, ayer lo hizo. No importaron los conatos de violencia. Ayer se cobró la vida de un ciudadano hasta donde se tiene conocimiento ejemplar por la situación del clientelismo y de la compra de conciencia. Ustedes vieron en filmicas cuando el presidente Danilo Medina iba a ejercer su derecho al voto, cómo llevaron personas allí para que le hiciera el coro al presidente. Pero luego esas mismas filmicas recogieron cómo se estaba repartiendo el dinero ante unas personas con carencias creada por el propio gobierno. Pero parece ser que se dio lo que acontecía y lo que aconteció en el 1978. Con aquella prédica del pueblo, le cogemos la fundita y no somos reformistas. No aprendieron, no aprendieron los peledeístas de esa lección. Se confiaron, hicieron de todo. Como lo expresó, como lo expresó el alcalde de Santiago, que dijo, ahora que ya tenemos el triunfo a defender el voto. Abel Martínez, ¿qué triunfo? Algunos reconocieron antes de tiempo la victoria de sus contendores, como lo hizo Valentín en Santiago, como lo hicieron mucho. Leónel Fernández en su cuenta de Twitter publicó felicitando al pueblo por su comportamiento y publicó las felicitaciones a Luis Abinader Corona. Las felicitaciones de Vinicio Castillo a Farideh Raful mejor se las hubiese guardado porque, caramba, aún en la derrota no fue caballero. Y eso deja mucho que desear ante un político que es llamado a dar un buen ejemplo. Ustedes observaron que durante todo el proceso, durante todo el proceso de la pandemia, nosotros veníamos diciendo que el gobierno estaba usando el COVID para crear miedo y que iba a tener un incremento en las pruebas con el único objetivo de que los contagios fueran en aumento. Quiere decir que las cosas que hizo el gobierno o que hizo Danilo Medina o vamos a decir que mandó a hacer Danilo Medina, se le salieron de las manos porque todo fue un plan orquestado. Gracias a Dios que antes de las elecciones se filtrara aquel video en el que el presidente Danilo Medina se reunió con su comité central y dijera dos palabras lúgubres y dos palabras que como Zacatecas lo llevaron al entierro. La primera ganemos por lo menos el Senado. y la otra todo lo que ha acontecido desde marzo para acá le conviene al PLD. Señor presidente saliente perdió su plan perdió su estrategia y al sacar del lado suyo a Leonel Fernández parece que el cálculo le fue mal. Ahora viene la recomposición o no del PLD. bajo cuáles argumentos ¿cuál es el liderazgo sólido en este preciso momento que tiene el PLD? Escucho ahí hablar de que Domínguez Brito podría tomar un liderazgo y yo digo sobre la base de que sobre la base de que Domínguez Brito se desnudó en esta elección en esta campaña él se desnudó él no tiene forma de recuperarse a menos que como quemó la gorra haga un mea culpa puede ser Reinaldo Párez Pérez secretario general del PLD desgraciadamente padeciendo de un cáncer que la noticia buena es que fue operado y según el parte médico tuvo muy buena recuperación y que fue un éxito la cirugía fue sometido a radiación para disminuir la tumoración parece que sí que fue a nivel estomacal no del esófago y fue operado si la providencia del señor le permite una pronta y rápida recuperación entonces él podría asumir un liderazgo porque el liderazgo del del presidente Danilo Medina está en cuestionamiento ahora la posibilidad de la vuelta de Leonel Fernández al PLD está en ciernes y escuchen yo me he caracterizado por ser coherente y yo planteo lo siguiente la vuelta al PLD la recomposición del PLD con Leonel Fernández es un trauma a lo interno a lo interno del PLD ahora como yo lo veo sería una posibilidad de darme parte de causa en que como dijo Leonel Fernández que en una segunda vuelta se reencontraría la familia PLD no se dio la segunda vuelta eso era lo que querían Leonel Fernández ambicionaba eso y Danilo Medina también no se dio gracias a un pueblo decidido a un pueblo que venció los obstáculos que venció el miedo y decidió en primera vuelta no con los márgenes que nosotros queríamos un 65% para darle el aval al presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona de por lo menos el 90% de lo planteado en ese programa de gobierno se ejecute pero dice anoche Luis Rodolfo Abinader Corona el presidente electo como él mismo dijera de todos los dominicanos ganamos la posibilidad de servir con honestidad al país y usted señor presidente porque así hay que decirle a partir de ahora aunque no ha sido juramentado pero ya el pueblo le dio a usted esa oportunidad usted viene y llega con el aval de la honestidad y fue muy bueno que usted iniciara sus palabras ayer dándole gracias a Dios pero sin dejar de mencionar a su padre Rafael Abinader esa honestidad que caracterizó a Rafael Abinader usted viene con ese aval usted viene con ese pedigrí familiar no lo deje caer trate de que ese aval no se vea manchado el pueblo dominicano está confiado en que usted como presidente de la república de un cambio el cambio que usted prometió que de ese cambio de una esperanza de una reivindicación de una reconquista de la moral de una reconquista del orgullo del dominicano y yo pregunto que espera el pueblo el pueblo espera más democracia el pueblo espera menos exclusión el pueblo dominicano espera menos arrogancia el pueblo dominicano espera menos abuso espera más libertad más seguridad más salud mejor educación más más trabajo más esperanza confiamos en que usted lo va a hacer y tal como dijimos a una semana o días antes de las elecciones estaremos esperando que eso sea así y que su gobierno al iniciar el 16 de agosto no sea un gobierno viejo no se vea como un gobierno cansado no esos 100 días le van a dar a usted la libertad de marcar la diferencia en el ejercicio de un poder desvergonzado sin honestidad de atropellos de abuso de robo de inequidad eso es lo que aquí el pueblo dominicano quiere con ese cambio que usted y todos han prometido pero me imagino que todavía en los oídos de Luis Abinader presidente electo retumba lo que aconteció ayer y que no he escuchado muchos medios tratarlo lo tratamos aquí porque tenemos un compromiso de cara a la verdad allí se escuchaba lo escuché un coro que decía no queremos cuentos no queremos cuentos eso se vociferó mucho usted va a dirigir el poder ejecutivo la constitución nombra tres poderes del estado el poder ejecutivo el poder legislativo como primer poder del estado y el poder judicial los otros poderes lo menciona poder municipal poder electoral pero el poder legislativo que hasta los conteos preliminares parece ser que el PRM como partido tendrá tendrá alrededor de 18 20 senadores con los aliados los demás los faltantes unos 12 nosotros queríamos y queremos es lo que más va a tardar para dar los cómputos una cámara de diputados mucho más colorida que haya muchos representantes de diferentes organizaciones políticas para que no haya mayoría allí de un solo partido pero que haya la condición de que muchos diputados que estén comprometidos con su comunidad y con el país hagan lo que deben hacer legislar en beneficio del pueblo dominicano por eso aquí llamábamos a la población a que observe aquellos candidatos diputados que tenían una inversión cuantiosa en su campaña porque eso iban a vender sus decisiones claro hay que recuperar lo invertido nosotros estamos con la democracia nosotros queremos más democracia nosotros queremos más libertad ahora parte de este gobierno que surgirá a partir del 16 de agosto recuperar una economía que tal como dijo el presidente Danilo Medina dejará un país desbaratado económicamente hablando desinstitucionalizado y usted señor presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona planteó un fiscal independiente un procurador fiscal independiente ya me imagino que debe tener la terna para someterla decía el buen amigo doctor Guido Gómez Mazara que esos expedientes que él ha llevado al PEDCA lo manejen a partir del 16 de agosto un procurador fiscal que no tenga relación con él y que él no lo conozca para que se le den curso a esos expedientes pero no sólo a eso a muchos casos de corrupción que el pueblo el pueblo lo tiene pendiente y el pueblo sabe quiénes son ya el pueblo tiene sus expedientes cuando el presidente Danilo Medina dijo en la asamblea nacional que iba a castigar la corrupción tan sólo por el rumor público le salió después a este país que dónde estaban los casos de corrupción a eso fue que el pueblo le salió a enfrentar a esa burla del presidente Danilo Medina y sabemos sabemos que ahora ahora le toca a Luis Rodolfo Abinader Corona descubrir darle al pueblo el precio el valor de lo que perdió Danilo Medina él que dijo en medio de esa reunión con su comité central del partido de la liberación dominicana lo que está en juego no tiene precio y nosotros decimos sí no tiene precio pero ese precio tiene palabra y tiene expresión y es Luis Rodolfo Abinader Corona que debe en esos 100 días comenzar a darle a ese pueblo el valor de esperanza de fe de alivio de sentirse cómodo tranquilo esperanzado es lo que nosotros queremos que sea y hay uno solo que es el que tiene el poder uno solo es el que tiene el poder y aquí ese poder se desafió pero no el que dice en ese video el expresidente leonel fernández miren lo que dice leonel fernández en ese video la primera ley siempre es bueno recordarla que establece Robert Green nunca opacar al jefe trae malas consecuencias el jefe presidente fernández es el pueblo es el pueblo que por una decisión quita y pone de la bendición de dios del todopoderoso porque como dice en la biblia dice que dios quita y pone reyes el pueblo decidió y ahora le toca al prm reivindicar y creo y quiero que esto lo tomen muy en cuenta reivindicar aquella expresión que dijera el expresidente Luis Felipe González cuando vino a la toma de posesión de Antonio Guzmán Fernández que dijo ustedes el PRD están llamado a gobernar República Dominicana como el PRI de México que en ese entonces llevaba 70 años en el poder el PRD de ese momento por las rebatiñas internas no gobernó más de dos periodos y no fue hasta el 2000 que retoma el poder y vuelve a perderlo en el 2004 porque por las mismas rebatiñas y las mismas divisiones ahora a ponerse de acuerdo en el bienestar colectivo no en el bienestar individual que fue lo que le pasó al PLD que parece ser que no tomó el ejemplo de los errores cometidos por el PRD a Luis Abinader si lo hace bien si lo hace bien le corresponde según la constitución de la república la posibilidad de seguir gobernando por cuatro años más con la honestidad que él dice ahora que le dieron una oportunidad de servir con honestidad si sirve si hace un gobierno honesto aunque sabemos las dificultades que presenta este país en medio de esta pandemia porque ya fracasó la pandemia le tocará poder reelegirse si el pueblo quiere reelegirlo pero mucho cuidado porque se sabe y tome en cuenta que en el 2000 le dejaron un gobierno y un país amarrado a Hipólito Mejía y quizás por sus allegados por sus asesores no hizo lo correcto lo que debía hacer nosotros tuvimos 16 años de este desgobierno del PLD de este desgobierno de Leonel y de Danilo Medina ahora le toca a Luis Abinader con su conocimiento en cuanto a economía y el manejo de empresas en rumbar este país por el camino de la recuperación de la economía y es fácil es simple tal como lo dijo o lo dijeron en ese discurso de anoche no queremos cuento aquí hay que castigar a los corruptos y la devolución de los robados ayer me enteraba de que el presidente de la Cámara de Diputados Radamés Camacho optó por una diputación nacional no tengo el dato exacto pero si así fue miren la intención si él sale electo diputado nacional miren cómo es que se quieren proteger esperemos que si sale candidato electo candidato nacional tenga la gallardía tenga el valor de renunciar a su inmunidad parlamentaria para que sea investigado porque de la única forma que adesentamos a este país es devolviéndole al pueblo esa confianza en quienes dirigen en quienes administran los bienes públicos es de la única forma que nosotros vamos a tener un país que se encamine por el sendero del progreso en el que todos podamos vivir bien hay un viejo refrán que dice o una máxima que dice que los muertos de campaña muertos se quedan nosotros esperamos esperamos que no esperamos que los culpables de la muerte de ese joven en en el capotillo en el Simón Bolívar pague quien cometió ese crimen pero también que se investigue la balacera que ocurriera tanto en Santiago Rodríguez como en Barahona en Barahona los militares envueltos en ese tiroteo deben ser investigados porque pero también en Santiago Rodríguez debe ser investigado esa agresión a tiro frente al Hotel Marien donde se operaba el senador electo Antonio Marte a quien desde aquí felicitamos y lo felicitamos de una manera vehemente responsable porque él como candidato a senador prometió el reverdecer de los campos de Santiago Rodríguez porque a mí como campesino como doliente quiero y necesito al igual que todos los de San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodríguez la Leonor Clavijo Palmarejo la sidra aguacate la cabina necesitamos que la depredación de los bosques se le ponga un freno no podemos seguir depredando la montaña porque no vamos a quedar sin agua y se lo dice uno que le duele esa comunidad porque ahí están las raíces de mi familia de ahí vengo yo entonces necesitamos queremos que Antonio Marte tal como lo prometió comience a hacer ese trabajo porque ese es un trabajo digno de alguien que le duele su comunidad es probable que se acabe el abuso pero tenemos entendido que muchas personas que luego se pone el traje de funcionario muchas veces no acepta eso eso porque es un cambio drástico de forma de vivir queremos honestidad y le hacemos un llamado a todos los candidatos electos a que se vean en el espejo de los que hoy perdieron a que se vean en el espejo de los que hoy perdieron mañana le puede tocar a ustedes mañana le puede tocar a ustedes entonces a trabajar por su comunidad a darle el frente a lo que ustedes prometieron a no encerrarse en una oficina sino a darle el frente a las necesidades y a la carencia de las comunidades que ustedes van a representar si ustedes se cierran en una oficina sepan que con canonjías que con clientelismo que con dar una canastilla con dar una caja de muerto con pagar una receta eso no va a resolverle el problema a un pueblo que necesita que quiere que se recupere esta economía tal como se lo planteé al alcalde electo y ya alcalde en ejercicio feliz martes a trabajar por los productores de santiago rodríguez a arreglar los caminos vecinales a devolverle la confianza al productor porque eso es lo que necesita este país producción para que todos tengamos un mejor vivir un despertar eso es lo que se necesita en este país no cambio de 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 yipeta no lujos eso no va a ser como hizo el alcalde de santo domingo este manuel jiménez que el vehículo lo lo puso en pública subasta para arreglar los camiones de la compactadora de basura las bolquetas para darle el servicio a la comunidad ustedes senadores diputados alcaldes electos no necesitan un vehículo de lujo porque ya este pueblo ha creado conciencia y este pueblo ve como los funcionarios van a enrostrarle su riqueza sus yipetas de lujo sus tenencias y le dan migajas ya eso aquí a partir de estas elecciones está claro y demostrado que no vende porque si hubiese sido así gonzalo castillo se va en primera vuelta gana de forma arrolladora y no fue así la gente se cansó de que le saquen la lengua de que lo humillen de que lo maltraten y no es verdad que como el ministro gustavo montalvo que ahora estrena una mansión de más de 60 millones de pesos en los pinos de arroyo hondo eso da voto no eso lo que da es coraje porque se sabe que no es de los recursos que usted ha trabajado con su sudor el incremento de la fortuna de los medinas de los montillas se sabe de donde viene y eso hay que investigarlo este país hay que adesentarlo por eso le llamamos la atención a los candidatos electos hoy 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 cambió el cuadro del mapa dominicano hoy tenemos un mapa prácticamente del PRM el PLD según lo que vemos acá se va a quedar con tres senadores el presidente el presidente Danilo Medina no quería perder su congreso porque eso le daba la posibilidad del manejo y el negocio las negociaciones tal como lo dijimos para el 1978 que no queríamos que se repitiera en 1978 con el senadazo de Marino Vinicio Castillo en el gobierno de Balaguer hoy por la fuerza de la democracia y del voto del pueblo dominicano el PRM va a controlar el senado pero no para avasallar no para maltratar sino para que se haga justicia y para que este pueblo recupere lo que le han robado a este pueblo se le ha robado además de los recursos la tranquilidad y aquí en este país aquellos que se creen pro hombre porque únicamente y exclusivamente manejan presupuesto y manejan militares y manejan policías que sepan que este pueblo cambió y cambió la mentalidad ayer yo veía las filas yo iba a los supermercados y veía como la gente estaba haciendo fila porque le duplicaron la tarjeta para que la gente tuviera una nevera llena y cuando viera esa nevera llena dijera yo tengo que votar por el PLD porque mira como me tiene la nevera yo tengo que votar por el PLD porque mira todo lo que me ha dado porque mira lo que me ha hecho pues no el pueblo se dio cuenta de que esa nevera y de que todo eso no salía de los bolsillos de Danilo Medina ni de Gonzalo Castillo sino que salía del bolsillo de ellos y de lo que tienen que pagar porque ese presupuesto complementario de 150 mil millones de pesos hay que buscar la forma de pagarlo recordamos cuando Ramfist Trujillo en su campaña decía que ya tenía acuerdo con bancos con paraísos fiscales donde habían depositado fortunas que se habían sacado del país ahora aquí hay que explicarle a este país por qué razón motivo circunstancia en menos de dos meses aquí se disparó a más de un 23% la prima del dólar un economista amigo me estaba analizando y un politólogo me estaba analizando de que esa prima del dólar obedecía su aumento a que muchos estaban adquiriendo dólares para sacarlo del país digo yo pero y cómo pero cómo por dónde entonces todo eso va a haber que aclararlo todo eso hay que investigarlo sí porque el procurador que tenemos actual no iba a investigar eso son muchas situacioncitas que están ahí en el tintero que hay que darle respuesta hay que darle respuesta nosotros queremos que la las leyes se cumplan en este país y ahora que la junta central electoral en en su presidente castaño guzmán y veo que muchos medios de comunicación dicen que la junta central electoral los miembros de la junta central electoral pasaron la prueba nosotros decimos lo siguiente los nuevos miembros de la junta central electoral que deben ser garantista de esta democracia no deben tener familiares trabajando en el seno de la junta central electoral ni en el gobierno aquí hay que acabar con el nepotismo lo que nosotros criticamos ayer y lo seguimos criticando hoy se debe mantener luisa bienader no puede repetir lo que lo que hizo danilo medina aquí detener en la nómina pública todos sus familiares y a los allegados de él a los yernos a los suegros de sus hijas por eso nosotros exaltamos y valoramos lo que planteó Raquel Arbaje hoy primera dama de que el despacho de la primera dama ella no iba a usar recursos la dualidad de funciones de mucho ministerio hay que acabarlo aquí aquí se debe recuperar todo lo que es del pueblo que se enajenó que se vendió que se regaló en el gobierno de leonel fernández y continuó en el gobierno de danilo medina por eso nosotros decimos que los dominicanos en el exterior que dieron un ejemplo votando de forma masiva por luis abinader se ganaron el derecho de que ese gobierno este gobierno que surge a partir del 16 de agosto le garantice una línea aérea nacional que se la garantice porque los recursos que se dejan en esos vuelos de los dominicanos ausentes queden manos de empresas que no son nuestras la garantía de tener una línea aérea le le crea un orgullo al dominicano le crea un valor agregado nosotros queremos ver surcar los cielos de república dominicana por aeronaves por aviones con esa bandera nacional y el banco de reserva que los que son las remesas que se han perdido señores aquí la economía ha perdido de forma tal dos pilares cómo vamos a recuperar esos dos pilares número uno las remesas y número dos el turismo fíjense cómo se le da apertura al turismo pero el ministro contable dice que estamos en una pandemia en una situación de emergencia de salud nacional ahora hay que enfrentar al peor enemigo que nos acecha cuál es el peor enemigo que nos acecha a nosotros el COVID 19 el COVID 19 sabemos que el equipo de salud que acompañó a Luis Abinader en la campaña es un equipo élite es un equipo bueno el doctor Plutarco Arias el doctor Mario Lama el doctor Mario Burnigal todos todos ellos con el doctor Feris Iglesia me parece que como candidato a senador no pasó pero está ahí ese equipo de salud todos de élite le van a dar a Luis Abinader la confianza de recuperar la salud y que todas las instituciones y todos los hospitales se comiencen a equipar a llevar los insumos para hacerle frente a este enemigo que es el COVID 19 se derrotó el miedo se derrotó el miedo y ya sabemos que este pueblo ha recuperado su valor y este pueblo quiere más democracia quiere más lucha por la institucionalidad del mismo pueblo y que todo lo que aquí se produce sea en beneficio de este pueblo que tanto lo necesita este pueblo necesita de la solidaridad de un gobierno que le acompañe a recuperar todo eso que ha perdido gracias por estar ahí en conversando con Ricardo López y le voy a dejar con esa imagen de el presidente electo Luis Rodolfo Abinader Corona sientan orgullo de saber que el cambio ya es una realidad esperemos que ese cambio prometido llegue para el beneficio de todo muchas gracias sigan en conexión con este su canal Cananga TV será hasta una próxima cuando estaremos aquí con ustedes mientras siempre se Gracias.